La mamá de Julieta habló de la escandalosa foto que le sacaron su hija en Gran Hermano, no es la primera vez que... Patricia de Stefani, la mamá de Julieta Poggio de Gran Hermano, habló por primera vez del escándalo que se generó con su hija tras contar que vio a una camarógrafo sacándole unas fotos tras un vidrio y que tuvieron un intercambio gestual. Eso no está bueno. Que aparezcan con un celular atrás del vidrio no está bueno. Porque es una foto que te robó a vos, le advirtió Walter Alfa Santiago a data data Julieta. Su compañera cuando contó los detalles de lo sucedido. Y ahora fue Patricia quien desde su mirada externa al juego y al programa pero teniendo la condición de ser la madre de Disney quien opinó sobre lo que pasó y la polémica que se desató. Lo vi en el momento y deseo que todo lo que está pasando detrás de cámara esté bien hecho y que haya sido tal vez alguien que se les escapó pero que fue bien intencionado. Dijo de Stefani en diálogo con Juan Echegoyen, para Mitre Life. También, Patricia reveló que hizo al enterarse de los dichos de su hijo y de lo que pasó. La mujer habló con la producción del programa nocturno de Telefe y le dijeron que estaba todo ok. Si bien de Stefani no quiso ahondar en los detalles de su intercambio con los encargados de llevar adelante el reality tras las cámaras. Aseguró que lo que le dijeron la dejó tranquila. A mí lo único que me importa es que Julie esté resguardada, cuidada y ese fue mi cuestionamiento. Después, el resto no me competé, con lo cual no voy a preguntar nada al respecto, se data data sinceró Patricia. Creo que, de hecho, no es la primera vez que ellos ven sombras y personas. De hecho, hay personas y sombras detrás de los espejos. Entonces no es la primera vez, pasa que esta vez fue con un celular y con un supuesto beso que le tiraron. Entonces fue más llamativo, detalló la mamá de Julieta. Supongo que no se asustó porque ella estaría vestida, y todo eso. Calculo que si ella no hubiera estado vestida y le hubieran tirado un beso. Hubiera sido mucho más grave, data data concluyó de Stefani.